Aparecieron por primera vez hace más de cinco décadas, niños sobrehumanos que algunos los han etiquetado como los niños indigo. Ahora sorprendente evidencia revela que estos niños, muchos ahora adultos que aparecen más que humano, puede ser el próximo salto hacia adelante en la evolución. Algunos, no obstante, afirman que estos superhumanos son el resultado de la hibridación entre extraterrestres y humanos, el programa de fertilización forzada que muchos investigadores de ovnis creen que mujeres humanas seleccionadas son sometidas por las criaturas alienígenas sin emociones por primera vez notado durante la década de 1970 por Nancy Antape y posteriormente dado seguimiento por la investigadora espiritualista Lea Carroll y Hantover, los niños indigo, también llamados niños violeta, se dice que son muy inteligentes, tienen increíble memoria, poderes telepáticos y otros sí poderes. Los niños indigo tienen ojos inusuales, los ojos de los niños parecen extrañamente inhumanos o transhumano. Muchos son distantes, tienen un fuerte sentido de identidad, parecen estar en una misión, y desarrollan una afinidad inquietante por otros como ellos, mientras que tienden a evitar a los humanos, normales. Los niños que presentan estas características extraordinarias se denominaron, indigo, por la psíquica y sinestésica, Nancy Antape, porque ella afirma que leer las auras humanas y los humanos que entran en esta categoría tienen campos de color indigo o energía violeta que los rodean. Antape escribe, El fenómeno indigo ha sido reconocido como uno de los cambios más interesantes en la naturaleza humana jamás documentados en la sociedad. La etiqueta indigo describe el patrón de energía de la conducta humana que existe en más de un 95% de los niños nacidos en los últimos 10 años. Este fenómeno está ocurriendo a nivel mundial y eventualmente los indigos reemplazaran a todos los demás colores. Como niños pequeños, los indigos son fáciles de reconocer por sus inusualmente grandes ojos claros. Niños precoces extremadamente brillantes con una memoria increíble y un fuerte deseo de vivir por instinto, estos hijos del próximo milenio son susceptibles almas dotadas con una conciencia evolucionada que han venido aquí para ayudar a cambiar las vibraciones de nuestras vidas y crear una tierra, un mundo y una especie. Ellos son nuestro puente hacia el futuro. Aunque algunas investigaciones del fenómeno de estos superhumanos dicen que tienen un avanzado ADN y rasgos que parecen hacerlos la próxima etapa en la evolución humana, la mayoría de los neurólogos y psicólogos se muestran escépticos. Aunque ningún estudio formal sea hecho sobre los niños, la sensación en la comunidad profesional es que algunos de los niños indigos sufren de diversas formas de autistismo, o exhiben los rasgos emocionales de las personas que sufren de da, trastorno por déficit de atención, o da, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El libro de Carroll y Tober, Los Niños Indigo y su sitio web se oponen diciendo que los profesionales están mal y malinterpretan la psicología y el comportamiento de estos seres humanos inusuales. Afirman que los niños indigos son en realidad, una nueva clase de evolución de la humanidad. Alguna evidencia sorprendente parece apoyar su afirmación. ¿Súper avanzados o súper malvados? La verdad es a menudo más extraña que la ficción, incluso la ciencia ficción. ¿Sólo una vez en el reino de las películas de ciencia ficción como el clásico El Pueblo de los Malditos y su secuela, Los Hijos de los Condenados, los superniños parecen ser una realidad? Si estos niños están psicológicamente dañados o son el próximo salto en la evolución humana, está en debate. Todavía no se puede negar que estos seres humanos son muy diferentes a la mayoría de los seres humanos. ¿Son la nueva valiente vanguardia del futuro, o la encarnación del mal? ¿Pueden ser la siguiente etapa de la humanidad, excepto que ellos probablemente no son malos, solo distante hacia lo que la sociedad etiqueta humanos, normales? La mayoría de los niños, ahora algunos adultos que se acercan a la mediana edad, identificado como indigos sobresalen en casi todo lo que les interesa y son increíblemente rápido en la adquisición de conocimientos y su aplicación. Algunos investigadores han identificado indigos que tienen poderes telequinéticos, la capacidad de prever con precisión los diversos resultados futuros, y la habilidad a veces inquietante para comunicarse de forma no verbal con otros de su especie. Algunos sospechan que los indigoes no solo tienen un sexto sentido, sino un séptimo sentido. 4. Aparte de las habilidades psíquicas pronunciadas, los indigos tienen en común estos principales rasgos, 1. Actúan como si fueran privilegiados. 2. Se definen a sí mismos y lo que son. 3. Son rebeldes contra las figuras de autoridad. 4. Rechazan tareas en las que no están de acuerdo. 5. Siente que las tradiciones son una camisa de fuerza y prefieren enfoques creativos. 6. Innovan constantemente. 7. Parecen antisocial. Algunos están mal diagnosticados con el síndrome de Asperger. A medida que los indigos crecen y maduran, su destreza mental y psíquica parecen reforzarse, y su número va en aumento. Ellos están naciendo en todos los continentes excepto en la Antártida y ellos ahora representan una estimada mayoría de nacimientos en todo el mundo. Sus números están creciendo exponencialmente. El desafiante Nuevo Mundo, la guerra entre los transhumanos y los índigos Mientras que los índigoes puede haber sido planeados por la naturaleza para la siguiente etapa de la humanidad, los superhumanos tienen competencia, los singularistas. A diferencia de los índigoes, sin embargo, el movimiento singularista busca convertirse en transhumano con la biotecnología y la tecnología del silicio. El loco, pero posible plan, se describe aquí, como algunos transhumanos planean dominar el mundo. El sueño de los singularistas transhumanos es aterrador, Tierra, 2100. El mundo está gobernado por transhumanos con coeficientes intelectuales superiores a mil. Desde sus altas torres ellos gestionan el masivo enjambre de subhumanos, grumos e insignificantes humanos controlados desde el nacimiento hasta la muerte. Al menos para aquellos que se les permite vivir como esclavos de los amos transhumanos. Los subhumanos serán moldeados y formados. Una vida diseñada para los propósitos y caprichos de la élite divina que dirige la ocupada sociedad, como colmena. En caso de que algunos propongan la brillante idea de echar abajo o sobrevivir a los autoproclamados maestros y su reich de 10.000 años, pueden olvidarlo. Los gobernantes serán inmortales. El plan de los singularistas es reformarse a sí mismos con supercomputadoras, unir la mente y la máquina, ser una exótica biotecnología, y más. Lo que no figuraba en su gran visión, sin embargo, fue la llegada de los superhumanos indigos. Si los transhumanos logran sus metas biomecánicas ellos irán de frente y seguro de sí mismos contra el inocente colectivo de humanos indigos superinteligentes psíquicamente vinculados. Gigantes evolutivos frente a dioses hechos a sí mismos. ¿Quién va a ganar esa batalla titánica? ¿Eres un ser humano indigo? Si piensas que eres uno de los nuevos humanos conduciendo el camino hacia un desafiante nuevo futuro, puedes tomarte este autotest para averiguarlo. Si eres un indigo ten cuidado de esos espeluznantes transhumanos.